Nicolás, muchísimas gracias. Ahora invitamos al señor Ministro TIC, Diego Molano, a hacer el cierre de este importante evento y también nos va a invitar a todos nosotros a que vayamos al piso 20 del hotel, donde el Ministerio les tiene una sorpresa llena de sensaciones y percepciones tanto auditivas como visuales. Esperamos que disfruten la muestra representativa del Museo del Caribe, que es un ejemplo de lo que se puede hacer tanto con la tecnología como el trabajo en equipo entre las diferentes regiones y el Gobierno Nacional. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos por acompañarnos durante esta sesión. Esperamos que hayan podido todos entender un poco en qué estamos en el Gobierno Nacional en materia de TIC y cómo tenemos unas herramientas, unos programas para que alineemos fuerzas entre la Nación, los departamentos y los municipios. Yo solo quiero recordarles por qué estamos haciendo esto. Y estamos haciendo esto para reducir la pobreza, para generar empleo y para mejorar la competitividad del país. Las TIC son una herramienta fabulosa para lograr estos tres objetivos y esperamos que en los próximos cuatro años sus departamentos y sus municipios se transformen gracias a las TIC. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Muchísimas gracias a toda la gente que se encargó hoy de todos los temas de logística, de las invitaciones, de llamarlos a todos ustedes, de todos los temas de logística. Y pido un aplauso para toda la gente que hizo este gran trabajo en materia de logística, la gente de las cámaras, de las proyecciones, la gente que nos atendió muy bien con la comida, con los refrigerios. Y muchas gracias a todo el equipo del Ministerio de las TIC que ha trabajado duramente en la organización de este evento y también pido para ellos un gran aplauso. Y por último pues quiero también invitarlos ya mismo para que vayamos al piso 20 que tenemos algo muy especial para todos ustedes. Muchas gracias.